saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Blitzwin de Transformers Fumblebee la película precisamente para la línea Transformers Studio Series y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Blitzwin en su modo robot y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un jet de combate no me acuerdo qué modelo era pero no importa bueno podemos ver que su mano acá está transformado como en una especie de cuchilla bueno acá podemos ver acá podemos verlo delante de su escenario como sabemos todas las figuras de Studio Series vienen con un escenario cartón incluido bueno acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde el costado izquierdo bueno acá podemos ver que su mano está transformada en un cañón bueno acá podemos verlo en su modo robot podemos ver que podemos ver que está ahí en la Toy Fair si no me equivoco de exhibición bueno bueno y acá nuevamente modo vehículo en la exhibición bueno acá podemos verlo en modo robot en primer plano y con esto me despido adiós que me fuera chau ven aquí es un poco vivir bueno ahora .